Obis es buena onda, y Melda no, y Sebastián, vamos, un poquito más amable a mi, cariño, no sé, pero eso era, ¿qué es esto? Buenos días, ¿está lista para su primer día en Hogwarts? He estado soñando con este día durante mucho tiempo, no puedo creer estar aquí Pues, está aquí, saque el mayor provecho, solo tiene un primer día en Hogwarts A partir de su situación única de unirse en quinto año, necesitará alcanzar el nivel de sus compañeros e intentar no retrasarse ¿Tiene sentido? En especial porque se espera que complete sus timos a final de año ¿Sus timos? ¿T-I-M-O timos? Sí, sus exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan a qué se dedicará cuando salga de aquí Ah, ok Luego de hablarlo con el director y el departamento de educación mágica, preparamos algo extraordinario para asegurar el éxito Voy a enfrentar un ogro en bolas, con un cuchillo de hueso Ah, gran libro Aquí tiene ¿Cómo un resumen de todos los libros? ¡Uh! ¿Qué carajo? ¡Lo rompí! ¿Y las hojas que se fueron? ¿Qué es esto? Es una guía para magos Ok Le ayudará a llevar un registro de lo que aprende para que domine todo lo que se espera de alguien de quinto año Es una agenda Es recomendable Es una agenda Es una puta agenda Ah, la mierda Es el chivo mágico Ok Gracias profesora, pero ¿Qué quiere decir con que llevará registro de lo que le doy? Que lo anotes, creo Tal vez al verlo en acción Se resuelvan las dudas que pueda tener Ok Camine conmigo y lo pondremos a prueba Me parece una idea excelente Antes de caminar con vos Te voy... Ah, están las sirenas Quiero saber qué es esto Necesito un hechizo de fuego Sin duda Me hubiese gustado contar con algo como la guía de campo cuando era estudiante Y acá le tengo que colocar algo Usar la guía también le entrenará para estar consciente de lo que le rodea Ok Por ejemplo Profesora ¿Qué se está moviendo? La guía le dará la oportunidad de practicar su magia y aprender sobre la historia de los magos Ok Continúe Continúo Ese cofre se acaba de mover A ver Le damos la venia a Jau No, esto no es la guía de campo La guía de campo es Oh Oh por Dios Estatua de Kelpie Esta estatua muestra un Kelpie Un demonio de agua que cambia de forma nativo de Irlanda y Gran Bretaña Que suele tomar la forma de un caballo con una larga cring El Kelpie más grande reportado es el monstruo del lago Ness en Escocia Y todos los días aprendemos algo nuevo Ok Desbloqueaste un desafío de la guía de campo Aquí te muestra el progreso de los desafíos Los desafíos de la guía de campo son la única forma de ganar puntos de experiencia Ok ¿Qué pasa si leveleo? Este es tu nivel mágico La experiencia que se consigue Los desafíos solamente alimenta tu poder Ok Tu día de campo registra el progreso de tu desafío actual Ah Ok Ah Oh Ok Ah mierda Tenemos muchas Cuantísima cantidad de cosas para hacer Bien O sea progreso general soy una mierda Pero puedo crecer Y eso me va a ir desbloqueando Cosas Ok Ah No sabía O sea Encima cada desafío me da cosas Tipo desbloqueo Estética Sombrerito Ropita Antiojo Me gusta Me gusta ¿No quieres que revise este baúl profesora? Increíble ¿No es así? Manténgase alerta En busca de más oportunidades Como esta Dentro Y fuera del castillo Muy bien Igual Me tengo que ajustar a mis compañeros del quinto año La verdad que me veo Bastante lejos de salir Del castillo No tengo que decir aspiración Ya esto Es automágico Bueno Es como que de repente La contraseña no solo es sencilla Sino que después es inexistente Como que la serpiente te guarda las cookies Y te loguea automáticamente Es una rata Ah Justo a tiempo Ah Que seguía Oportunidad perfecta Para mostrarle Como usar las llamas Flu Para desplazarse más rápido Ok Su guía de campo Contiene un mapa del castillo Ábralo Y encuentre el vestíbulo central Ok 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 Bien A la mierda Eh Gran escalera Esta no Esta es la gran escalera Es como Ah Tendría que ir activando Las guías Flu Las llamas Flu verdes Corresponden a las llamas Que descubriste Incluso en la sala común De tu casa Las llamas Flu grises Muestra la ubicación De llamas Que no se han descubierto Ok Ok Ah Ok O sea Puedo clicar acá Y a la mierda Puedo ir al anexo de biblioteca No sé No veo nada Es viaje rápido Uy Acá fue el vestíbulo Igual quería que yo vaya al vestíbulo O dejé de De garpe a la profesora Profesora Weasley Ah ok Corsi Ok 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 Intento Wow Wow Estación de King's Cross Por así decirlo Wow Es una locura ¿Qué es eso? Vení para acá Página de mierda Ya te Ya te voy a agarrar Ah Ok Ok Me agrada 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 Ah es verdad El dragón se comió a George Y a todas mis cosas Evidentemente Me había olvidado Me interesa encantamientos ¿De qué trata defensa de artes oscuras? A ver Podría contarme más sobre defensa Contra las artes oscuras Ahí aprendo a la que abre Defensa contra las artes oscuras Como su nombre lo implica Enseña a defenderse del mal que acecha Tras estos muros Ok Aquellos que aspiren a ser aurores Deben destacarse en la defensa Contra las artes oscuras Ok Tenemos suerte de que la profesora Hecat Esté a cargo de la educación del alumnado En ese sentido Bien Ok Ok ¿Qué es Hogsmeade? Mencionó Hogsmeade, profesora Hogsmeade es el único pueblo Completamente mago de Gran Bretaña Y cuenta con varias tiendas y bares Podrá conseguir todo lo necesario Para la escuela en Hogsmeade Ok Bien Como imaginará Podrá beber unas cervezas de mantequilla Con sus amigos allí pronto Profesora, tenía mi curiosidad Pero ahora tiene mi atención ¿Qué aprenderé en Encantamientos? Encantamientos, dale Justo lo que cabría de esperarte Sí Hechizos, encantamientos, maleficios Todo muy útil Creo que le agradará el profesor Ronen Es un mago inteligente y encantador Un talentoso educador Ok, bueno, gracias Gracias, profesora Weasley Es mucho que recordar para su primer día Sí, pero a mí es un libro muy grande también Y hay mucho más que aprender Lo sé Por fortuna Sus profesores aceptaron Darle tareas adicionales Fuera de clase Para que se ponga al corriente En poco tiempo Ok Por su habilidad demostrada Con el rebelio Diría que el profesor Figg Logró al menos Enseñarle lo básico Es un hechizo Así es, profesora Nada más No fue para nada Preciso sobre los detalles Anteriores a su llegada Particularmente Sobre lo que pasó Después del ataque del dragón ¿Qué dragón? Sospecho que esto va más allá Que solo cosas perdidas Y un viaje largo Hasta el castillo Ok, ok Eh, es Eh Eh Mmm Mmm Sí, me temo que Me temo que no Fue solo eso Fue un viaje largo Mantengámoslo entre nosotros Lo siento, profesora Pero me temo que eso es todo Mmm Casi lo mismo Que dijo el profesor Figg Oh, pero que casualidad Figg Hablando de Figg ¿No estás? Profesor Figg No juegues con la vareta Si te vas a dar un ojo amigo Ah Sí Parece que le ha enseñado A esta personita de quinto Todo lo básico Sobre lanzar hechizos Un hechizo Dos, perdón Me temo que no puedo Adjudicarme el crédito Profesora Parece que tiene Una rara aptitud Para la magia Lo tomo como un cumplido Figg Bueno, me alegro De que ambos llegaran a salvo Ok Hay carruajes y botes Maravillosos Para viajar a Hogwarts Pero usted decide Cruzarse con un dragón Cosas No diría que elegí El camino del dragón Profesora Desafortunadamente Más bien parecería Que él Nos eligió a nosotros Y sí Muy bien Basta de charla Es verdad Tres hechizos Me enseñó Profesor Figg ¿Podría pedirle Que le explique Los detalles Del mapa De la guía de campo? Ok Claro Por supuesto Gracias A ver Figg Contame Que tenga suerte hoy Muchas gracias Y recuerde usar Su guía de campo Le será de mucha utilidad Es una agenda Profesora En serio De utilidad Para mí Ya que la usaré Para estar al día Con sus progresos Ah Me vas a tener Conotita Venga a buscarme A mi aula Cuando haya asistido A las dos clases De hoy Y le explicaré Más sobre las tareas Que mencioné Ok Y veremos Si podemos Llevarle a Hogsmeade Para conseguir Esos artículos Estaría bueno Porque no tengo Ni muda de ropa O sea Yo voy a educación física Y con la ropa Achivada voy a estar Hasta que me muera Figg ¿Vos me querés decir algo? Ah Había algo Una criatura viva ahí Bien Me gusta Tu respeto Sobre la vida En esta tierra Es algo hermoso Alto Acaba de brillar Oh ¿Qué es esto? Una marip... Es un espejo Las mariposas se mueven Ah Tengo que poner una mariposa Una mariposa grande al medio Ok ¿Algo más? No veo nada más Estas páginas las quiero hacer Perdón Pero las quiero hacer mierda Vení para acá Vení para acá Página de culo Vení para acá Vení para acá Te haces cagar Eh Figg dime Me alegra verlo profesor Y yo usted Esperaba que nuestros caminos Se volvieran a cruzar hoy Qué formalidad Antes de que se pusiera a estudiar Igual ya me puse Escuché evadir de forma magistral La interrogación de la profesora Weasley Aprendí del mejor Sobre su retraso Solo me tiene tres hechizos Algo más tiene que aprender amigo Eh Así es señor No me gustó mentirle Era necesario Había muchas cosas turbias Que no queremos que se sepan Hice lo que pude Pero Tengo la seguridad De que sospechaba Que no estamos siendo Completamente Claramente lo sospechaba Sí Era obvio Bueno La profesora Weasley Es una bruja Brillante Y muy astuta Estuvo bien Que por el momento Se guardara Los detalles Ok No sabemos Donde terminará Esta aventura En la que nos embarcamos Puede que necesite Un poco más De flexibilidad De tiempo Que la que ella aprobaría Ok Puede que se sienta Obligada A dar detalles Al director Que sería mejor Guardar entre nosotros Entiendo Donde va Excepcionalmente Hábil De brujas Y magos Para guiar Estamos hablando Del profesorado Hablando de guías Y para poder evitar Otro regaño Ah Me tenés que mostrar la guía La profesora Weasley Te vas a cagar la profesora ¿Por qué no le enseño El astuto encantamiento Que incluimos En el mapa De la guía de campo Me está gustando Ábralo Y dele un vistazo Dale A ver Eh Pero Ah Misiones desde el mapa Ok A la mierda Ok Bien Representa las misiones principales Completo las misiones principales Aterrá avanzar la historia Desbloqueará nuevas funciones Y otorgará la experiencia Entendido Algunas misiones están bloqueadas Por requerimientos de hechizos O niveles En estos casos Necesitarás tener el nivel O los hechizos requeridos Para actuar la misión Puedes conseguir nuevos hechizos Al completar las tareas De los profesores O como recompensa de misiones Ok Sigue una misión Con E Para continuar Defensa contra las cerdas oscuras Aula de encantamientos Vamos contra la defensa Contra las cerdas oscuras Vamos El mapa está encantado Para ayudarle a encontrar su camino Esto será de gran ayuda Ok Es un GPS en papel Pero bien Tiene un día muy ocupado Por delante con las clases Y el viaje a Hogsmeade Subamente Con suministros Incluyendo su varita Ajá Le agradará el señor Ollivander Es un artesano excepcional Sí Y un buen amigo Ah Lo conoces Le buscaré cuando tenga más información Sobre nuestro misterioso guardapelo Por favor Por ahora Enfóquese en sus clases Y ponga atención No solo los timos Influirán en la magia Que pueda dominar Dentro de este edificio Ok Ok Gracias por ver el video.